Hola, voy a presentar un texto de Diana Medina Menéndez. Virgo, estamos entrando en tu signo, así que serás la estrella durante un mes. Pero atención, que no todo será fácil. El tránsito de la luna llena a la menguada supondrá que tus planes y proyectos se realizarán con lentitud. No desesperes. Después del 15, tus asuntos estarán marcados por el éxito y el triunfo, aunque exijan llevarlos con cautela. Deberás, además, tener prudencia con asuntos familiares, especialmente con el tema pareja, donde pueden surgir algunos inconvenientes y problemas de comunicación. Laura cerró el periódico y se levantó con dificultad del sofá. Se preguntó cómo encajar el horóscopo con la golpiza del día anterior. Quizás hiciera caso y fuera prudente, pero ¿cómo? Y mientras marcaba en color rojo el día 15 en el calendario de su cocina, supo que con un golpe más Alfonso podría dejarla fuera de todo, y ya no solo del horóscopo.